Buenos días, os vamos a presentar ahora mismo el pimiento Arcabuz. Arcabuz es un pimiento para ponerlo muy temprano. Aquí concretamente está plantado el 14 de junio, pero realmente en esta zona de Berge de Dalía se puede poner desde el 10 de mayo. Tienen los entrenudos cortos y bueno, pues es una variedad que se caracteriza por una producción alta, aquí lleva 5,4 kilos ahora mismo, plantado como digo a mediados de junio, estamos a día 23 de noviembre y se caracteriza porque tiene, como bien se podrá ver en las imágenes, pues prácticamente un pimiento en cada coyuntura. Es un pimiento que en esta zona tiene un calibre generoso GGG y que tiene un verde muy chulo, un rojo muy bonito también y es muy productivo porque prácticamente en cada coyuntura, como se puede ver, tiene un pimiento pum 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 en cada coyuntura y luego arriba pues sigue haciendo un cuaje muy chulo. La verdad es que es una variedad muy productiva, tiene como características genéticas, bueno, todas las variedades de sursis tienen la raíz muy fuerte y en eso pues evidentemente acompaña la genética de sursis y tiene tolerancia a nematodos, tiene tolerancia, alta tolerancia a batatilla, a meloidogina incógnita, a nematodos, tiene tolerancia a oidio, es L4 respecto, resistencia a L4 respecto a los tobamovirus y tiene también tolerancia a spotes o virus del bronceado y la verdad es que es una variedad que tiene, bueno, pues unas características que lo hacen muy interesante, también se puede guiar con el entutorado tipo holandés, es decir, a tres o cuatro tallos, no en fajado o en espaldera, el entutorado típico almeriense que es por ejemplo el que hay en esta finca, pero esta variedad de sursis también se puede hacer para pimiento, digamos, entutorado tipo holandés y también se puede hacer para verde, que con plantaciones tempranas pues está dando un rendimiento muy interesante, de acuerdo, pimiento arcabuz de alta producción de sursis, gracias.